En acto político y cultural, Cienfuegos recibió la condición de provincia destacada en la emulación que transcurre como parte del aniversario 61 de los Comités de Defensa de la Revolución. La ocasión fue propicia para la entrega del carnet que los acredita como miembros de la mayor organización de masas del país a un grupo de jóvenes sureños quienes han estado activos en los diferentes movimientos que se gestan en el barrio. Organismos destacados en el apoyo a las tareas de los CDR merecieron también un reconocimiento porque su aporte resalta las labores de la comunidad en programas como las donaciones de sangre y la recuperación de materias primas. Durante el enfrentamiento a la COVID-19, los Comités de Defensa de la Revolución han sido parte activa de la batalla. El apoyo a centros de aislamientos, vacunatorios, el empuje a movimientos relevantes como Siembra tu pedacito para apoyar la agricultura urbana han sido fundamentales en momentos complejos. Con mucho por hacer para revitalizar las fuerzas cederistas, desde los barrios Cienfuegueros se pone corazón en cada tarea a cumplir. Yanelis Pereira García, Notisur.